En 1993, Argentina vencía a México por 2 a 1 y conquistaba la Copa América organizada en Ecuador. A partir de ahí tuvieron que pasar 28 años y 7 finales perdidas para que el equipo albiceleste logre reconciliarse con su rica historia. En el video de hoy veremos el recorrido del equipo de Lionel Scaloni hasta consagrarse con la decimoquinta Copa América de su historia. En el mítico Maracaná, ayer por 2021. Empecemos. La Copa América de Brasil 2021 constó de dos fases de grupos con 5 selecciones cada una, pasando las primeras 4. Argentina integró el grupo A junto a Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. El 14 de junio, en el Nilton Santos de Río de Janeiro, Argentina y Chile inauguraban el Pentagonal. A los 11 minutos un centro de los Chelsea fue conectado por Lautaro, que la mandó arriba. Iban 15 cuando Nico González puso a prueba a Bravo y en el correr siguiente estuvo cerca de anotar de cabeza. Al ratito, Nicolás también tuvo mano a mano, pero no definió bien y Bravo lo contuvo. Los trasandinos respondieron a los 26 con un remate cruzado de Meneses. Finalmente, el gol llegaría a los 32 minutos con un gran tiro libre de Messi. A los 7 del complemento, Dibu Martínez le atajó mano a mano a Vargas. Sin embargo, desde el VAR se curaría penal para Chile por una falta de tagliafico a Vidal. Martínez lo atajaba, pero en el rebote Vargas empataba. En los últimos 20, el equipo de Scaloni contó con chances para ganarlo, entre ellas de Messi, de González y demás, pero finalmente fue igualdad. En el Mané Garrincha, el 18 de junio, los dos equipos loplatenses se chocaban en la segunda jornada, Argentina y Uruguay. Tres minutos y Acuña puso a prueba a Muslera. Un momento después, Messi también atentó contra la valla de Muslera, que respondió, y Lautaro no pudo capitalizar el rebote. A los 8 también intentaba de cabeza, pero el gol se presentó a los 11 minutos tras un cabezazo de Guido Rodríguez. La polémica estuvo a los 26 minutos, cuando Cavani y todo Uruguay pidieron un penal de Guido Rodríguez. Sampaio dejó seguir y de contra Molina volvió a probar a Muslera. Faltando poco más de 20 para el cierre, Cavani y Suárez no lograron conectar un centro desde la izquierda. Argentina la pasó mal por momentos, pero no sufrió y se llevaba el triunfo en el Clásico. En ese mismo estadio, tres días después, se medían los equipos de Scaloni y Berizzo. En el principio, el Papu Gómez probaba desde lejos, sin éxito. Pero a los 10, el mismo Alejandro recibió una asistencia de Di María y batía Silva. Gana el equipo al di Celeste. Messi de tiro libre casi estira la ventaja a los 17. Sobre el final del primer tiempo, Junior Alonso notaba en propia puerta, pero este tanto no subía el marcador debido a un upside posicional previo de Messi en el remate de Di María. En el segundo tiempo, las ocasiones se escasearon para ambos y Scaloni lograba clasificar a Argentina matemáticamente octavos de final. Argentina quedaba libre en la cuarta fecha, por lo que en la quinta jugaba ante Bolivia en el Arena Pantanal de Cuyabá, el 28 de junio, asegurándose el primer puesto en caso de ganar. Como era de suponer, la albi Celeste inició el juego con intenciones ofensivas y a los tres minutos, una genial asistencia de Messi la capitalizaba el Papu Gómez. Media hora de juego y Bejarano le hace penar al autor del primer gol. Messi se encarga de patearlo y acierta, 2-0. Sobre el final del primer periodo, Agüero asiste a Messi, quien define por arriba ante la salida de Lampe y establece el 3-0. El Kun contó con dos chances más antes del final de los primeros 45. A los 15 del complemento, un desborde de Justiñano acabó en gol de Saavedra, descontaba a Bolivia. Pero 5 minutos después, Lautaro Martínez aprovechaba una serie de rebotes y definía el partido, marcando el cuarto gol. Argentina accedía a cuartos de final como líder de forma cómoda, 10 puntos. Uruguay era su escolta con 7. Paraguay pasó con 6 y Chile, el proclasificado de grupo, con 5. El eliminado fue Bolivia, con 0 unidades. El 3 de julio, en el Olímpico de Goiânia, se medía en Argentina y Ecuador, en busca de las semifinales. Antes de los 15, Lautaro Martínez tuvo 3 oportunidades para inclinar la balanza a favor de Argentina. En un córner apareció Pesela y también estuvo cerca. A los 22, la defensa ecuatoriana le regaló una oportunidad inmejorable a Messi, sin embargo, el rosarino mandó su disparo al palo. Iban 37 cuando ni Mena ni Valencia lograban conectar por poquito un centro desde la banda izquierda. Argentina se salvaba milagrosamente. Galíndez evita el remate de González y Messi asistió a Depol para que este sin arquero ponga el primero para el albiceleste en 40 minutos de partido. Sobre el final del primer tiempo, Galíndez tuvo una doble aparición ante González. 12 de complemento y el Dibus salva a su país tras una amenaza de Valencia. A los 73, Messi contó con un disparo lejano que se fue afuera. Faltando 10, nuevamente apareció Dibu para salvar al conjunto de Scaloni, esta vez de un remate de plata. Sobre el final, Argentina liquidó el encuentro. Quedaban 7 cuando Incapié se enreda solo. Messi asiste a Lautaro y el ex Racing establece el 2-0. Ya en el final, el mismo Incapié firmó su noche para el olvido tras ser expulsado luego de cometer falta a Di María, falta que en principio se había sancionado como penal pero después el verlo corrigió. Pese a eso, Messi estapó un golazo para firmar el pasaje de su selección hacia las semifinales. El Mane Garrincha, en Brasilia, fue la sede de la semifinal frente a Colombia, el 6 de julio. 3 minutos y Lautaro ya amenazaba al arco de Ospina de cabeza. Y a los 6, el astro del Barça asistió a el actual delantero del Inter para que inaugure el marcador. Argentina gana y se acerca a la final. Al toque, Dibu tuvo que responder ante un disparo de cuadrado. Iban 35 cuando Barrios chocó su remate con el palo. Y en el córner siguiente, Gerbina se encontraba con el travesaño. González también no pudo capitalizar su jugada tras un córner, ahora de los 43 minutos de partido. A los 16, Colombia llegaba finalmente a la igualdad tras un tanto de Leo Díaz. Desde ahí, Argentina pudo haberlo ganado. Contó con un disparo de Di María a los 70, un disparo de Lautaro Martínez sin arquero que salvó Tecillo, un remate de Messi al palo en el 80, pero finalmente la cosa se definía en los penales. Cuadrado acertaba, Colombia 1 a 0. Messi también, 1 a 1. El Dibu atajaba el disparo de Davinson Sánchez, pero de Paul la mandaba arriba. El arquero argentino daba una segunda oportunidad tras contener el remate de Jerry Mina. Paredes no perdonaba y ahora Argentina pasaba al frente. Borja acertaba 2 a 2. Lautaro también 3 a 2. Si Cardona no convertía, Argentina iría al Maracaná. Y así fue, ya que Milano Martínez firmaba su noche soñada tras atajar su tercer penal. Argentina finalista de América. La gloria estaba a un paso de ser real. Y se viene Brasil. 5.500 espectadores presenciaron el clásico sudamericano en el Maracaná de Río de Janeiro. Argentina contra Brasil. La gran final de la Copa América 2021. Al 13 de hora, un fenomenal pase de Paul lo conecta a Di María, que define por encima de Ederson y establece el 1 a 0. La albiceleste da un paso hacia la gloria. El título está más cerca. Sobre los 32, Messi intentaba desde fuera del área. En el minuto 51, Richarlison parecía empatar la final tras un error del Cuti Romero, pero estaba todo y mal ligado por un correcto fuera de lugar. Un instante después, el Dibu salva al equipo de Scaloni ante un potente disparo de Richarlison. Brasil fue al ataque en busca de todo o nada. En el minuto 70, advirtió Paquetá. En el minuto 82, Pesela realizó un gran cierre ante una maniobra de Barbosa. Faltando 4, el propio Gabigol tuvo un violento remate que el Dibu mandó al saque de esquina. En el 88, el capitán Lionel Messi tuvo la sentencia bajo sus pies, pero increíblemente falló en su intento por regatear al arquero. En el tiempo agregado, Ederson evitó el intento de De Paul de hacer el 2 a 0. Y no hubo tiempo para más. Tras 28 años, la selección argentina se reconciliaba con la gloria y levantaba la Copa América ante todo pronóstico lo mismísimo Maracaná de Brasil y frente a la canarinha, que previo a este encuentro venía con un largo invicto de 46 años sin perder frente a selecciones sudamericanas siendo local. La espera se acabó. Las angustias también. Messi saldaba su deuda y por fin conseguía un título con Argentina, pero no solamente él, sino que todo el plantel unido. El equipo de Scaloni llegaba a lo más alto de América y hacía historia en el templo del fútbol mundial. 10 de julio de 2021, el día que el maleficio se cortó y la quinceava llegó. Una histórica campaña que será recordada por siempre. Espero que haya disfrutado del video. Si fue así, deja tu like, comenta y compartí. Te aconsejo también que te suscribas al canal y que actives la campana de notificaciones para que estés al tanto del contenido. Seguime en Twitter y en Instagram. Hasta el próximo video. Chau. Chau.